si te llamara por tu nombre tú sabrías que es la voz de Dios cuando leo el primer libro de Samuel en el capítulo 3 y versículo 7 dice en aquel tiempo Samuel aún no conocía la voz de Dios ni se le había revelado su palabra aún no conocía la palabra ni la voz de Dios vamos a imaginarnos el cuarto donde Samuel dormía cerca del lugar santo y cerca del cuarto de Elí por este lado vamos a crear la puerta del cuarto a este lado la cama Dios entra en el cuarto habla con Samuel y aquí nos detenemos un momento y hago la siguiente pregunta ¿dónde entraba Dios y dónde se quedaba normalmente? ¿dónde? en el lugar santísimo, ¿cierto? ¿quién entraba normalmente al lugar santísimo? el sumo sacerdote entraba una vez al año y cuando entraba siempre lo hacía con una cuerda atada a su tobillo en caso de que por su falta de idoneidad moría lo podían entonces sacar jalándolo con una cuerda de emergencia cualquiera que ingresara aún sea para rescatar el cuerpo moría al instante y nadie quería correr ese riesgo recuerdan ustedes el caso de Usa cuando el arca de Dios estaba siendo trasladada y parecía que se caía y Usa solo quiso tocar para que no se cayera y murió Dios es santo nadie puede enfrentarse a esa santidad pero esta vez esta vez Samuel no entró al lugar santo ni al lugar santísimo esta vez él no entró al lugar santísimo el santísimo entró en el cuarto de Samuel muy bien apreciados estudiantes y docentes han hecho ustedes un break en este momento en sus clases para que participemos de esta réplica de este recorderis de lo que fue esta mañana la voz de Dios porque esta mañana escuchamos la voz de Dios y la hemos oído muy claramente pero que importante que a lo largo del día podamos tener este encuentro esta réplica para que ese mensaje quede todavía más claro en nuestra mente Dios quiere que puedas identificar su voz Dios quiere que te puedas sensibilizar con su voz justamente con eso empezó hoy el doctor Choque su mensaje con una importante pregunta ¿conoces la voz de Dios? ¿estás seguro de que Dios te habla y lo identificas y sigues su voz? para Samuel no fue fácil Dios entró en el cuarto de Samuel lo cual significa una iniciativa de parte de Dios para estar cerca de nosotros eso es muy importante reconoce la voz de Dios y la presencia de Dios que está cerca de ti pero cuando Dios le habla a Samuel Samuel no está seguro de quien es esa voz entonces va donde Elí y por una primera segunda y tercera vez todavía Samuel está batallando por identificar la voz de Dios porque él va donde Elí como símbolo de que nosotros también a veces regresamos al pasado o oímos la voz del pasado y nos confundimos porque la voz de Dios nos proyecta hacia el futuro la voz de Dios nos muestra lo que está por venir las grandes bendiciones que él tiene para nosotros pero el enemigo quiere interponer esa voz de Dios con la voz del pasado entonces en esa voz del pasado está lo que fue tu familia el hogar en el que creciste las dificultades que tuviste en tu infancia o de donde vienes o la preparación que tienes y cuando Dios quiere proyectarte hacia ese futuro Satanás quiere llevarte al pasado finalmente Samuel pudo identificar claramente que era Dios quien le hablaba Elí le dijo a Samuel ahora respóndele a Dios a esa voz diciendo eme aquí envíame a mí lo mismo ocurre para nosotros hoy es la misma invitación del mensaje de hoy esta mañana el doctor usó un versículo de la Biblia muy lindo con el cual quiero cerrar esta réplica si oyeres hoy su voz no endurezcáis tu corazón si oyes la voz de Dios no endurezcas el corazón sensibilízate ante Dios quiero que en la reunión ahora en la que ustedes están con su docente se pregunten que voces interfieren que dificultades hay para identificar la voz más importante que debo oír que es la voz de Dios discutan eso en grupo y traten de ver que cosas nos permiten tener claridad con respecto a la voz de Dios y como sensibilizar nuestro corazón para que Dios pueda no solamente hablarnos sino transformarnos vamos a terminar este momento con una oración querido Dios te damos gracias porque en medio de tantas voces en medio del bullicio de tantas cosas que nos quieren distraer es posible a través del Espíritu Santo sensibilizarnos y escuchar tu voz la atendemos Señor hoy y hoy decimos como Samuel aquí estamos ¿qué quieres que hagamos Señor? transforma nuestra vida proyectanos hacia el futuro ayúdanos a olvidar ese pasado que nos ata que nos retrasa que nos detiene y ayúdanos a seguir hacia adelante siguiendo esa voz maravillosa que eres tú quien nos muestra ese futuro portentoso que nos espera gracias Señor porque hoy hemos oído claramente tu voz y la podemos identificar mejor lo agradecemos todo en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga preciados docentes y estudiantes vamos a mantener este mensaje fresco y claro en el día de hoy en nuestra mente bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.